Hola queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de Pate Perros. En esta ocasión nos fuimos a la ya conocida Cueva de los Indios. Esta aventura la hicimos a pie, para grabar y fotografiar un poco mejor. Como siempre, encontrando coches y carretas, una herencia muy bonita que no pasa de moda. Pasamos por quebradas que son utilizadas por los habitantes para lavar ropa y obtener agua para su consumo, algo muy normal en las zonas rurales. Como ya sabemos, el Apante es tierra de cañaverales. También encontramos una olla enterrada y deteriorada por el clima y el tiempo. Pasamos por el río Lodoso, así se le conoce a esta importante fuente hídrica, que es muy importante para esta comunidad. Después de pasar por unas cañadas, llegamos a las paredes que nos cuentan que varios siglos atrás, ahí vivían nuestros indígenas y dejaron estos magníficos dibujos en piedras como testigo fiel. Los invitamos a visitar el lugar, pero recuerda dejarlo como lo encontraste. Gracias por ver el video y recuerda suscribirte. Tengan la bondad de ser felices. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.